Ahora todos a pensar un rato, solo relaja y disfruta de este tema que yo sé que te va a gustar, y esto dice... Fuera bacán que nunca se separe mi familia, que no exista la policía, fuera bacán que los presidentes dejen de ser ladrones decentes, fuera bacán que no mordieras la mano, te la devoren sin compasión, que por el dinero no destruyas a un hermano o al SIDA y al cáncer le den la solución. Fuera bacán ver a mi mamá darse un abrazo con mi papá, fuera bacán que los animales no se extingan y que la gente ya no finja, Fuera bacán que los hogares se construyan, para nuestros hijos darle amor, en la calle no se destruyan y que las drogas sean su calor. Fuera bacán que la gente se proponga a fabricar sueños, no solo bombas, fuera bacán que dejen de vender drogas para que ya no los coja la tomba. Fuera bacán darle casa a los que no tienen, que las balas no maten y tu panza llenen, fuera bacán que los jóvenes busquen de Cristo, solo él hace un mundo distinto. Fuera bacán haber sido mago y desaparecer los tragos amargos, fuera bacán tener las esferas del dragón y revivir a mi hermano a cambio de mi don. Fuera bacán que la radio suene en estos temas, ayudaría a quienes están en problemas, fuera bacán que el Vicente Aguirre se lleve como su hermano y cuando se vea se den la mano. Fuera bacán desaparecer la mediocridad ya que el dinero es solo necesidad, fuera bacán alcanzar tu felicidad, hacer los sueños realidad. Fuera bacán que un te quiero todo vaya resolviendo, que en la TV los programas sean buenos. Fuera bacán que el amor sea pan de cada día y no las muertes a sangre fría. Fuera bacán que haya princesas de hadas para ser su príncipe y rescatarla. Fuera bacán hacerlo como orso, equifiona y olvidarse que separarse es la nueva moda. Fuera bacán que en África haya comodidad, el físico es basura linda que es la cualidad. Saber que el feo tiene el lindo sentimiento y el dinero no devuelve familiares muertos. Fuera bacán que no digas nada más, fuera bacán que por lo menos te force como un humano. Fuera bacán, fuera bacán. Que queden el dorado, el dorado. ¿Por qué? Aguanta, ñayo. Si les había hecho la razón por la que no puse la X por un caso, no es porque le tengo miedo a la barra que han traído. Sino que dentro de todo este trip que han manejado Tienen algo que no han tenido muchos de los artistas y exponentes de este género que han venido Porque a todos casi les he puesto la X, pero a ustedes no Y eso es bacán Mira, ustedes vamos a hablar La Plena Como raperos que son espectaculares Están ahí en el género, tampoco son lo peor Pero a veces hay buenos manes para rapear, pero no tienen esa onda que ustedes tienen Porque se siente que lo que están cantando es vivencia de ustedes Y eso es el rap, y eso se siente lo urbano Así que eso se destaca Y tal vez, a lo mejor no se dan cuenta, Frank Brown tiene una imagen súper chévere, súper buena onda ¿Saben qué chicos? Es el resto del mundo chicos, muy bien, los felicito Muchas gracias Votamos, votamos Porque el suburbio es muy bacán, sí Hay que cuidar las mismas, hay que cuidar las mismas, hay que cuidar las mismas Pero mi voto hoy Mi voto es sí Chicos, indudablemente mi voto es sí ¡Los días! ¡Los días! ¡Mos días! ¡Los días! ¡Suscríbete al canal!